Para expertos sociólogos, las medidas migratorias de México y Estados Unidos contra indocumentados son normales, por la cantidad de inmigrantes que llegan a sus territorios procedentes en su mayoría de Centroamérica. Sin embargo, aseguran que cada gobierno de la región debe brindar políticas de protección para sus migrantes que se encuentran indefensos. ¿Qué clase de políticas de protección propondría usted para todas estas personas migrantes? Primero, información hacia dónde van. Segundo, que las embajadas y los consulados nuestros atiendan abiertamente a las necesidades que tienen las personas. Por ejemplo, muchas personas en su proceso de viaje pierden los pasaportes y tienen que mandarle a decir a un familiar aquí a Nicaragua que se le saque el pasaporte y hasta después arreglan su situación y durante todo ese tiempo es peligroso para andar sin documentos. Entonces, las embajadas y los consulados no tienen suficiente capacidad para atender a la demanda. Según Funides, la actual situación del país ha dejado unas 215 mil personas sin un empleo fijo y ha acrecentado la migración de los nicaragüenses. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Arizona dio a conocer la muerte de un indocumentado y originario de Nicaragua, el que tenía 52 años de edad que formaba parte de un grupo de 36 migrantes. Bueno, creo que obviamente el factor del día 18 de abril de 2018 y la crisis sociopolítica y económica derivada de todo esto ha dado como resultado una migración bastante fuerte de nicaragüenses. Hay estimaciones de hasta 80 mil o 90 mil que han abandonado el país en búsqueda de empleo y además huyendo de la represión que se dio a partir de abril y de que algunas personas han sido objetivos claros de esta represión, de la violación de derechos humanos que ha habido documentada por la CIDH y por Naciones Unidas. Para bajar los altos datos de migración de nicaragüenses, los expertos señalan que es necesario un arreglo político que mejore la vida económica del país y haga recobrar la confianza a los inmigrantes e inversionistas. La situación en el país no mejora y ha más de un año de esta situación y no vemos ni un pequeño paso para que esto mejore. No hay forma de cómo protestar, no hay forma de cantar el himno, de andar la bandera en las calles porque inmediatamente las personas, los nicaragüenses sufrimos la represión estatal y por ende muchos de ellos han optado por irse fuera del país. Y entonces ahí viene la doble coyuntura, digamos. Uno primero es el miedo a ser secuestrado por parte de la policía y el otro es porque mucha gente, más de 200.000 nicaragüenses han perdido su empleo, entonces han buscado también cómo irse. Más de 60.000 personas se fueron de Nicaragua en el último año por la crisis económica y política. Esto según datos de la Organización de las Naciones Unidas, siendo sus principales destinos Costa Rica, España, Estados Unidos y Panamá.